Con este discurso, el presidente ruso Vladimir Putin suspendió la participación rusa en el último tratado de control de armas nucleares de nombre New Star, firmado con Estados Unidos. Esto sucedió en el marco del primer aniversario de la invasión a Ucrania, en donde también afirmó que Rusia debe estar preparada para probar armas nucleares si Estados Unidos lo hace primero, y agregó que el occidente quiere convertir un conflicto local en un conflicto global. Dentro de este discurso, Putin no dio señales de aminorar el conflicto, por lo contrario, dijo que continuaría paso a paso con la invasión para garantizar la seguridad de su país, para eliminar la amenaza que representa el régimen neón que surgió en Ucrania después del golpe del 2014. Esta acción incrementa las tensiones entre Rusia y Estados Unidos, después de que Washington ha afirmado recientemente que Rusia ha violado el tratado al negarse a permitir las inspecciones. Sin embargo, Mikhail Yulianov, representante ruso ante organizaciones internacionales, suavizó la situación mediante un tuit en el que decía La vuelta al tratado sigue siendo posible en determinadas circunstancias. Las reacciones por parte de organismos internacionales no se hicieron esperar. El presidente de la OTAN, Jens Stoltenberg, le sugirió al presidente ruso considerar su decisión de suspender el tratado. Mientras el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, calificó la decisión de Rusia de muy desafortunada e irresponsable, pero también dejó abierta la puerta al diálogo. Mencionó que Washington sigue dispuesto a negociar las limitaciones del armamento estratégico en cualquier momento con Rusia. Es importante recalcar que el New Star es el último acuerdo de armas nucleares que queda entre Rusia y Estados Unidos y se prorrogó por cinco años en el 2021. Firmado originalmente en 2011, el acuerdo limitaba los arsenales de los dos países a un máximo de 1.550 ojivas desplegadas de cada lado, una reducción de casi el 30% en comparación con el límite anterior establecido en 2002. También limita el número de lanzadores y bombarderos pesados a un máximo de 800, volumen aún suficiente para destruir la vida humana en la Tierra. Durante su discurso de aproximadamente dos horas, Putin afirmó que derrotar a Rusia es imposible y que el país nunca cederá a los intentos occidentales de dividir a su sociedad y agregó que la mayoría de los rusos apoyan la guerra. ¿Crees que esto sea cierto? Cuéntanos, queremos leerte.